... Jorge León ya se encuentra con nosotros, analista político, para hablar sobre el escenario de la política nacional, que ojo, en la política también está inserto el tema de la economía, cuidado, vamos a creer que la política tan solo se refiere es a lo que estamos viendo en estos días, y la política es muy integral, multidimensional, además. Jorge, qué gusto tenerte en los estudios de Ecuador TV y en este espacio de pensamiento crítico. Me decías, antes de entrar en materia, que querías hacer algunas precisiones o algunos comentarios en relación a lo que decía José Javier Orellana en la primera entrevista. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, un placer de estar con ustedes. Bueno, lo primero que quisiera subrayar es que repetimos en la economía la necesidad de que se aumente tal producto, se produzca esto, etc. El gran problema de la economía ecuatoriana y su dimensión demográfica, comparemos a la economía colombiana, el mercado colombiano, para usar términos económicos, es absolutamente muy grande en relación a la economía ecuatoriana. Yo constaté hace años que muchas empresas preferían salir de aquí estando con muchas ventajas de menor salario, menos impuestos, etc., e ir a establecerse en Bogotá porque el mercado de base es mayor. Lo mismo pasó con Lima. Exactamente, quería decir, Ecuador se encuentra forzado a mayor productividad por lo mismo o a productos absolutamente diferentes. Entonces, por un lado, la economía ecuatoriana tiene un límite que es su propio mercado. Eso no atrae capitales externos, no hace que las empresas van a querer crecer en relación a su mercado. En cambio, lo que exige es ganarse el mercado exterior. Y ahí ha habido varios errores de política exterior, en particular dejando de lado la comunidad andina, cuando el Ecuador es el primer país que necesita la integración andina, cuando nosotros necesitamos más de la comunidad andina hacia el sur, que son mercados más promisorios para nosotros. Porque además la comunidad andina puede ser un puente importante dentro de los encadenamientos. Es decir, hay temas que nosotros podemos exportar de forma directa y hay temas que nosotros podemos tener encadenamientos con Colombia, sobre todo, para aprovechar también los mercados que tiene Colombia, pero a través de esos encadenamientos. Exactamente. Lo cual exige el segundo aspecto que quería mencionar, políticas económicas, en este caso en favor de los sectores productivos, que sean constantes. Pero Ecuador no, ha cambiado a cada rato. Fue inventando en los últimos años el agua tibia a cada rato. Y eso hace que otros empresarios, Colombia tiene una política proempresarial desde siempre, tienen constantes. Entonces ya pueden programar, prever y simplemente toman menos riesgos. Pero ahí entramos a una discusión de carácter ideológico. Una economía proempresarial se va y se riñe contra los fundamentos ideológicos de los partidos que gobiernan o de los movimientos que gobiernan. Entonces, ¿cómo articular la ideología y la necesidad de potencializar una economía para hacer crecer el empleo, tener empleo de calidad y tener más recursos? Porque parece que a veces nos olvidamos que estamos dolarizados y que necesitamos mayor ingreso de divisas. No, yo no quería decir que la política debe ser proempresarial en el sentido colombiano, porque ahí los empresarios controlan la política económica de hecho. Pero, sin embargo, es evidente que eso nos muestra un límite a nuestra economía. La necesidad, en todo caso, de tener políticas constantes de política económica para favorecer la inversión y la búsqueda de mercados. Nuestra política exterior ha sido también muy errática. Recuerde usted que durante un tiempo pretendíamos que íbamos a compensar la caída del mercado en América o en Estados Unidos o en Europa buscando en Extremo Oriente. Bueno, se citó, por ejemplo, el caso de Irán, lo cual no corresponde. El costo de transporte, que es altísimo, hace que nuestros productos para llegar allá, a suponer que hay el mercado, se vuelven completamente incompetitivos. Entonces, yo lo que busco es subrayar la importancia de líneas de acción de política económica que deben ser constantes, considerando nuestra debilidad, el mercado débil, el mercado interno pequeño y que requieren las economías ahora, requieren economías de escala, es decir, de tener mayor crecimiento, mayor producción para poder ahorrar un poco los costos. Y dentro de esa visión, ¿consideras que puede haber espacio para un tema de crecimiento endógeno, considerando que la economía, siendo pequeña, igual, dentro de lo que es el sector rural, el sector agropecuario, el sector agroindustrial, nos pudiera favorecer en ese sentido, Jorge? La economía social y solidaria creo que tiene que crecer y tiene que ser desarrollada. Y Ecuador es un país que, a la diferencia de los otros, tiene una súper ventaja, que es la integración interna. Somos el país más densamente poblado de América Latina, de América del Sur, de América Latina luego de El Salvador, y somos el país más integrado entre territorios. Si vemos las carreteras que tenemos, que vienen desde hace mucho tiempo, han integrado Sierra Costa, Norte Sur, Este Oeste, y por lo mismo eso nos favorece a nivel interno, que más fácilmente el productor pueda llegar al mercado. Entonces tenemos una gran ventaja que nos puede ayudar a crear una economía interna que sea mucho más desarrollada que la actual. Que nos puede dar una base interesante para poder tener el tiempo necesario para procesar una política económica hacia el sector externo. Externo, absolutamente, eso debería ser una meta. Ahora, ¿cómo visualizas tú los primeros días de este gobierno? Todavía no tienen los 100 días, ya se presentó la proforma en 2017, se va en septiembre, se anuncia la proforma en 2018 y el programa económico, pero tú ya visualizas algo que nos pueda determinar cuál va a ser la política en este sentido. No, en absoluto. Es decir, hay indicios de que el gobierno piensa abrirse mucho más al sector empresarial, pero, digamos, un gobierno debe definir su política económica, más allá de los sectores de presión o los sectores económicos existentes, sin que tener una visión de conjunto de hacia dónde quiere llevar la economía. Me parece que ha dado muestras de querer atenuar ciertas regulaciones que hubo en el periodo anterior, pero eso no define mucho la política económica. Es indispensable que el gobierno llegue lo más pronto a saber claramente qué es lo que va a ser como promoción del Estado con su aparato, que ha sido fuerte económicamente, con relación al sector bancario o empresarial, en fin, hacia los diferentes sectores. Entonces, hay una señal que puede indicar que va a haber una apertura económica hacia el sector empresarial, pero es todavía muy insuficiente para saber a dónde quiere ir. Es decir, todavía no tenemos una cancha atrasada como para saber exactamente cuál va a ser la fortaleza y qué tan aliado va a ser del sector productivo o del sector productivo. Pero también pasa por lo siguiente, no tenemos mucho tiempo y no tenemos mucha capacidad de maniobra, por lo tanto, tendríamos que determinar esto rápidamente. Y cuando digo no tenemos capacidad de maniobra, es un gobierno democrático en el país dura apenas cuatro años. Y las principales medidas económicas normalmente exigen que se las tome al inicio, cuando un gobierno tiene mucha mayor legitimidad por llegar porque ha ganado las elecciones y, en segundo lugar, porque crea la expectativa de que puede hacer renovación. Creo que el gobierno debe ahora pensar muy rápidamente en la importancia de que tiene legitimidad, una altísima legitimidad, y que puede tomar medidas que en el pasado no han sido necesariamente aceptadas. Y, en particular, con el sector empresarial, yo creo que no basta con apoyar un sector que es más activo que los otros. Yo creo que el gran problema del sector empresarial ecuatoriano es que tiende a funcionar en el modo rentista, que el Estado me dé, que el Estado me apoye, etc., y no realmente a tomar el riesgo con el capital. Y tenemos, más allá de las cámaras de la producción, un gran sector empresarial, sector medio, digamos, de las empresas, que este necesita un apoyo significativo para ocupar el mercado interno, justamente en el sentido que decíamos anteriormente. Por lo mismo, a mi modo de ver, no es verdad que apoyando estos grandes diálogos se va a llegar necesariamente a definir una política económica clara. Por eso es indispensable una visión más global de la economía. Y en el sector agropecuario, ¿tú cómo visualizas el tema de la política de este gobierno? Porque, a ver, se habla de la grámena agropecuaria, pero lo primero que se habla es de los kits gratuitos, etc., etc. Pero eso son herramientas, eso no es política. Es decir, ¿tú ves alguna clarificación, alguna claridad en términos de la política agropecuaria? Que para mí es fundamental, porque el sector agropecuario es uno de los grandes generadores de empleo, pero además tenemos que activarlo fundamentalmente porque la población rural se nos está envejeciendo y porque además tenemos que insertar en esa articulación a la agroindustria. ¿Estás viendo algo claro en el sector agropecuario? ¿O todavía estamos en las cuotas de poder del Ministerio de Agricultura con el prefecto Troya, que dicen que es el que ha sido la cuota de poder para él en el tema del Ministerio de Agricultura? Y eso le perjudica al país. Ni en el gobierno anterior ni en este disponemos de una política económica clara al respecto. Recuerde usted que antes en el Ministerio de Agricultura había como ejes claros de acción en relación al sector bananero, al sector de la producción del cacao durante un tiempo y así por el estilo, pero eso no hizo la visión de conjunto. Sigo pensando que la producción agrícola ecuatoriana es fundamental no sólo para el empleo, sino para tener autosubsistencia. Y una economía que quiere despegar en la industria o en la exportación debe tener el pan propio para poder sobrevivir mejor. Y no tenemos esta visión. Sigue pensándose que lo más importante es solamente uno o dos, tres sectores que son más de exportación. Cuando el sector agropecuario no solamente queda la comida, da mucho empleo en efecto, y en segundo lugar puede crear una serie de cadenas productivas que no son muy costosas. Creo que vale la pena subrayar eso. Otras industrias exigen mucho capital, la agroindustria no necesariamente. Entonces, ella crea mucho empleo. Y precisamente por eso es que es indispensable ahora, yo creo, definir una política inmediata en relación a estos sectores que no necesariamente tienen vocería a nivel público. Jorge León, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer. Me dicen si vamos a una pausa, voy directo. Vamos a una pausa y regresamos ya con Inés Manzano, que ya se encuentra en los estudios de la ciudad de Guayaquil, para hablar casualmente sobre biotecnología e innovación para la agricultura. Venimos de inmediato.